En la capital Lo hay en un mercado Consume capaz Descargando un carro Le dije Padrino Lo andaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó pensando Me dijo un favor Voy a pedirle a hijado Que a nadie le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero Volver pa' allá Al fin ya no tengo Ni a dónde llegar Murió su madrina Que eso me ha dejado Regresa en paz Y a nadie le cuente Que estoy acá Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui Me pareció verlo en su verde monte Sonriéndole Sonriéndole al viento De la ciudad De la ciudad De la ciudad Que me lo dejé tomando